ok sigamos adelante vale realizaré un push respecto a los cambios que efectué en el video anterior en el 883 entonces a ver subamos estos cambios listo perfecto entonces necesitamos una variable para que sea una referencia al inventario inventario de esta clase que ya hemos codificado tiene una función que busca un producto a partir de su código esa variable la vamos a crear por aquí entonces vamos a decir inventario creamos el objeto básicamente va hacia esta clase la importación quiero verificar si está por aquí si desde modelo importamos la clase inventario correcto esto lo podemos colapsar el de mostrar tabla listo y esa referencia la utilizamos aquí la búsqueda del producto la validamos aquí si no hay producto si esto nos retorna none básicamente mostramos un mensaje escribamos aquí mostrar advertencia advertencia ya existe ya existe un producto con el código especificado hacemos un return pero si no existe a ver claro esto con esta validación con ese condicional estamos diciendo que si el producto no existe pues que nos muestre este mensaje así de práctico como el producto ya suponemos que no existe podemos crear una instancia de producto en producto pasamos el código el nombre el precio la cantidad y si está disponible el siguiente paso es registrar un producto esta función es la que interactúa con la base de datos y permite insertar en la tabla producto un registro con código nombre precio cantidad y disponible vale ok y aquí podemos decir mostrar mensaje el producto se ha creado de forma satisfactoria esta función bueno aquí realicemos un commit antes de avanzar inserción inserción de un producto no escribamos aquí almacenamiento de un producto nuevo en la base de datos ya está esta función se llama mostrar advertencia dejemos mostrar mensaje queda renombrada de ese modo esta sería la función que nos permite el evento que responde a la operación de almacenamiento de un de un producto en la base de datos es una base de datos tipo Zekelight ok bien que hacemos ahora otra de las operaciones que está pendiente desarrollar voy a abrir por aquí la aplicación esta ya sería la de producto crear tendríamos que realizar una venta ese sería el siguiente trabajo a realizar listo entonces pero yo creo que sería oportuno realizar una prueba sobre el registro bien antes de continuar necesitamos crear una base de datos antes de crearla escribamos aquí refactorización función de visualización de un mensaje ok entonces a ver a ver a ver nosotros tenemos aquí en conexión tenemos que pasar un nombre de archivo inventario a la hora de crear una instancia necesitamos pasar conexión listo entonces en el main colapsar esto vale esto también lo podemos colapsar aquí creamos la conexión sería invocar el método conectar y pasar un nombre de archivo escribamos aquí inventario punto debe esta función vamos a ver si visual studio code nos ofrece la opción de importar sería a ver ese archivo está está al nivel de main entonces podríamos decir aquí from conexión importamos conectar listo colapsar todas estas clases está ocupando mucho espacio un segundo está bastante extenso este código listo ya está nos concentramos aquí en el main conectar y esta conexión la pasamos aquí intentemos antes si es necesario que creemos la base de datos con las respectivas tablas ok entonces como podemos crear una base de datos en SQLite es crear básicamente una base de datos en SQLite es crear un archivo y sobre ese archivo se realiza digamos se realizan todas las operaciones correspondientes ahí mismo ok entonces hay herramientas como por ejemplo voy a buscar aquí SQLite SQLite browser es esta aplicación es multiplataforma sirve en Windows en Linux y en Mac o extra permite realizar muchas operaciones consultas de sobre tablas en múltiples tablas podemos exportar datos a CSV podemos básicamente definir las tablas los índices sobre las tablas las respectivas columnas con sus correspondientes tipos de datos desde aquí desde download pueden descargar el instalador para Windows también está en versión portable este las dos ediciones de de db browser por SQLite Intel y Apple Silicon y por aquí debe estar para Linux la instalación bueno entonces SQLite yo ya he instalado esa aplicación en esta computadora esta es la interfaz gráfica es muy práctico entonces que vamos a hacer en la parte superior está este botón que dice new database presionamos y le vamos a indicar que esa base de datos la queremos guardar aquí en la carpeta inventario ok voy a copiar la ruta copypad pero antes haré un commit creación de la base de datos no digamos aquí referencia a la base de datos básicamente este es el nombre del archivo ok con ese nombre de archivo aquí en SQLite pasamos la ruta la que está en el portapapeles y el archivo se llama inventario podemos escoger entre estas extensiones la más estándar es la que dice db o también podría ser SQLite SQLite3 o db3 voy a escoger punto db nos ofrecen este diálogo a ver este diálogo en donde podemos empezar a crear la primera tabla una vez se crea el archivo la operación que acabamos de realizar la que ya está lista podemos omitir ese diálogo veamos está la primera pestaña database structure en donde podemos crear nuevas tablas ver las tablas existentes los índices las vistas y los disparadores desde ahí mismo podemos crear un índice modificar una tabla existente borrarla e imprimirla en la siguiente pestaña podemos visualizar los datos de las tablas existentes actualmente no hay ninguna tabla está la sección de edit pragmat que básicamente serían configuraciones y desde esta última pestaña podemos hacer consultas crudas consultas de sql muy práctico exageradamente práctico vamos a crear la primera tabla create table esta tabla la vamos a llamar producto y básicamente nos sirve para crear a ver donde está la clase producto un registro que tenga estos campos código nombre precio cantidad y disponible aquí en este primer campo escribimos el nombre de la tabla una tabla básicamente puede verse como una estructura tabular en donde hay filas y hay columnas las columnas vendrían a ser los atributos de un registro y cada fila es un registro en sí vale el concepto de tupla creemos el primer campo presionamos aquí en el botón add decimos código es un entero es la llave primaria y no puede estar vacío es así de práctico ahora vendría nombre sería un texto no puede ir vacío que sigue el precio aquí dejamos el tipo de dato real no puede ser nulo luego viene cantidad que es un entero no puede ir vacío y finalmente disponible creo que es el nombre disponible aquí en inventario también se llama así el campo en este caso podemos utilizar un entero donde uno indica que si está disponible cero lo contrario que no está disponible el producto vale entonces observemos que acá en la parte inferior se crea el código a partir de la especificación si cambiamos por ejemplo la configuración de los campos observamos que aquí se ve reflejado inmediatamente ese cambio en sí vale presionamos aquí en el botón producto y ahí se crea la tabla correspondiente esa tabla puede digamos podemos desde aquí creo que podemos copiar el código o exportar a un archivo csv observemos que en la columna esquema aparece el código con el que se crea esa tabla perfecto guardemos los cambios presionamos aquí en el botón write changes cerramos la base de datos actualmente es la única base de datos que existe no hay registros evidentemente no hay registros apenas hemos creado la tabla entonces cerramos la base de datos es recomendable para evitar conflictos de escritura y ahora podríamos ejecutar la aplicación a ver esperemos un segundo dice que no hay un módulo que se llame conexión vaya porque a ver metámonos acá en main conectar nos lleva directamente ahí vaya 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 a ver import conectar conexión si le decimos aquí punto conexión a ver que pasa creo que ahí ya perfecto productos registrar escribamos un código de producto digamos el mil uno nombre mouse gamer precio escribamos aquí en dólares por ejemplo 70 dólares cantidad en el inventario inicialmente hay 100 unidades y queda disponible para venta crear y tenemos un error dice que inventario no tiene el atributo buscar producto y ya sé que ocurre ahí entonces aquí es el nombre de la función es buscar producto por código tiene que ir aquí ok antes de hacer esta modificación a ver creada la base de datos para el inventario acabo de notar que hay dos archivos a ver uno que está por fuera de inventario que debe ser el archivo que no tiene la tabla la tabla producto esta base de datos no tiene ninguna tabla entonces deberíamos pasarle una ruta distinta a la hora de crear la referencia a la base de datos entonces a ver indiquémosle acá aquí estaríamos en inventario es decir esta carpeta y dentro de inventario tenemos la base de datos que creamos entonces podemos deshacernos eliminar la que previamente se creó borrar permanentemente tenemos que cerrar acá algo no se puede borrar seguramente por lo que está activa en python cerré ya el programa ahí se elimina ok escribamos acá eliminación de base de datos no útil ya y ahora sí bueno antes de hacer la prueba el producto se ha creado de forma satisfactoria se muestra ese diálogo producto registrar escribamos aquí 1000 puede ser nombre mouse gamer precio digamos 70 unidades monetarias dólares podría ser cantidad 100 damos click en registrar vaya ah olvidé hacer algo y era lo que venía aquí ya productos registrar lo importante es que esto quede funcionando mouse gamer precio 70 tal dice que no está la función buscar producto creo que aquí me equivoqué registrar producto y la búsqueda es aquí cancelamos la ejecución volvemos vamos a empezar ya está producto registrar 1000 mouse gamer 70 100 y damos click en crear hay un problema sé que la es reprogramming error sé que la object created in a thread can only be using that same thread the object was created in thread and this thread is ok vaya tenemos un error vaya vamos a ver cómo podemos resolver este problema esta tarea ya la realizaremos en el siguiente video por ahora dejamos así bien